A continuación hablaremos de la última controversia que hay en Can Barça con Usman Dembélé, la última revelación de Adama Traoré, el palo que se ha llevado Dani Alves en las últimas horas y las cifras y detalles del contrato de Aubameyang con el Barcelona. Os animamos a que le deis un me gusta y a que os quedéis hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y empezamos ya con la primera noticia y unas tremendas declaraciones del expresidente Joan Gaspar sobre Usman Dembélé y lo que debería hacer el Barcelona con el francés. Lo de Dembélé con el Barcelona va a ser uno de los episodios más desagradables que se recuerden en la historia reciente del Barcelona. Gaspar es de la opinión que debería jugar independientemente de que se haya negado a renovar. Así lo explicó el siempre polémico expresidente Coulé en declaraciones a Radio Marca. Mientras que Dembélé esté en el Barça, tiene que jugar. No estamos para dar lecciones educativas y él va a jugar igual. Tenerle y no ponerle es de cornudo y apaleado, espetó. Cuestionado por la delicada situación económica de su club, Gaspar le restó importancia y aprovechó para atacar al eterno rival. Me ocupa más que me preocupa. Está claro que el Barcelona tiene capacidad para recuperarse económicamente, dijo. El Barça está así porque se somete a un control muy férreo. Es una situación pública con puertas abiertas. En el Real Madrid eso no es así. Lo que pasa en el Real Madrid no lo sabe nadie, espetó. Lo único que la gente sabe es que hay un super empresario al frente. Se organiza una reunión de compromisarios en el que cuesta encontrar a dos que no están de acuerdo. En el Barcelona somos diferentes, añadió al respecto. Lo que dejó claro es que, pase lo que pase, el Barcelona no acabará siendo una asada. Nunca por encima de mi cadáver. Nunca sentenció. También dejó otra perla. Al hablar sobre el mercado y en concreto Mbappé, os voy a dar la exclusiva. Kylian ya ha fichado con el Real Madrid, estoy seguro. Conozco a Florentino y estoy seguro, afirmó Rotundo para finalizar. Por tanto, tremendas las declaraciones de un Gaspar que se ha mostrado bastante contundente. Vamos a hablar ahora de Dani Alves. Y es que se ha confirmado que no va a jugar en Europa esta temporada. Han sido confirmados los 32 jugadores del FC Barcelona que disputarán la Europa League. El club azulgrana ha presentado el listado a la UEFA y, a su vez, la hizo pública a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales. Xavi Hernández contará con 8 jugadores del filial, pero no hará lo propio con Dani Alves, que deberá ver los duelos ante el Nápoles desde casa. Aparte de los 24 jugadores que conforman el primer equipo azulgrana, 8 piezas del Barça B fueron elegidos para configurar la alineación del técnico agarense de cara a la eliminatoria ante el mencionado conjunto italiano. Ilias Akomaj, Astrálaga, Valde, Arnau, Comas, Yandro, Gavi, Álvaro Sanz y Arnau Tenas formarán parte de la expedición catalana. Hubo un gran sacrificado en la lista para disputar la Europa League, que se abrirá las puertas al Barcelona a partir del jueves 17 de febrero. Se trata de Dani Alves. Según el reglamento, solo 3 jugadores pueden ser inscritos en la competición si han sido fichados en el mercado invernal. El brasileño, aunque fue el primero en llegar en enero, ha sido descartado. Martin Breyer-Waite ha sido incluido en la inscripción de futbolistas del FC Barcelona para el Campeonato Europeo de Plata. Luego de meses de baja, el ariete danés volverá al ruedo para colaborar con el frente de ataque del equipo. Sin embargo, ahora se genera una gran duda en torno al ocupante del centro del ataque culé, pues Aubameyang también dice presente en la lista. Otro jugador que tendrá una competencia importante será Memphis Pai, que deberá aprovechar los próximos compromisos para demostrar su valía y así ratificar su lugar en el equipo, puesto que deberá competir con Adama Traoré, Ferran Torres, Ilias y si regresa a tiempo Ansu Fati. Otros jugadores que eran duda hasta ahora por su rendimiento, Luke de Jong y Oscar Minguesa, también serán opciones para Xavi. Vamos a hablar ahora de Adama Traoré y lo que ha pedido Xavi Hernández al canterar del Barcelona en esta su segunda etapa en el equipo culé. El internacional español Adama Traoré se mostró ilusionado con su regreso al Barcelona después de 7 años en la Premier League, una etapa en la que, según dijo, ha aprendido muchísimo. El delantero que lucirá el dorsal número 11 estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Joan Laporta, y el asesor del área del fútbol, Jordi Cruyff, en la presentación oficial como nuevo jugador azulgrana celebrada este miércoles en el Auditorio 1899 del Camp Nou. Físicamente, tengo más experiencia. Al jugar en una liga distinta a la española, he aprendido muchísimo. He tenido grandísimos entrenadores. Estoy muy contento de volver a trabajar con el presidente Laporta y con Xavi Hernández, indicó el delantero. Formado en las categorías inferiores del club azulgrana, Adama, de 26 años, llega cedido hasta final del curso procedente de Wolverhampton Wanderers, con una opción de compra no obligatoria que, según reconoció Laporta, el Barcelona desea ejecutar en la próxima ventana de fichajes. Tenemos una opción de compra no obligatoria. Lo que sí que hay son unas cantidades fijadas. Al final de temporada, nos reuniremos con su agente, pues mi deseo es ejecutar esta opción de compra, añadió el presidente, quien agradeció el esfuerzo del jugador para firmar con el Barça. Sobre su posición en el campo, Adama explicó que Xavi le ha pedido ocupar uno de los extremos, si bien recordó que a lo largo de su carrera ha jugado de delantero y también de carrilero. El entrenador lo que me ha pedido es lo mismo que pide a los extremos del equipo. Piensa en mi talento, en mi uno contra uno, en mi desborde, en los goles. Lo más importante es que seamos competitivos, independientemente de contra qué equipo jugamos, manifestó el jugador del Hospitalet de la Obregat Barcelona. Adama regresa a la que durante muchos años fue su casa con alegría y prometió estar a disposición del técnico azulgrana siempre que lo necesite. Mi compromiso está con el campo. Voy a trabajar. Cuando el entrenador me necesite, le ayudaré. Y ya para acabar, vamos a hablar de las cantidades y los detalles del contrato de Pierre-Emerick Aubameyang con el FC Barcelona. Luego de varios días de espera, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, el último refuerzo invernal que ha hecho el FC Barcelona para reforzar la plantilla de Xavi Hernández en esta segunda mitad de temporada. El atacante ha llegado libre desde el Arsenal, con quien negoció su salida hace varios días. Con 32 años, el Gabonés aterriza para reforzar la delantera y desde este martes se ha estado entrenando junto al primer equipo. La directiva de Joan Laporta ha sellado un acuerdo hasta 2025 con los representantes del futbolista, aunque dentro del contrato existe una cláusula con una opción de salida pactada para el verano de 2023. Esta es una medida que blinda a ambas partes en caso de que no exista el rendimiento esperado. Sumado a ello, el ariete tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo que lo mantendrá seguro en caso de que cualquier club desee obtener sus servicios. Desde Inglaterra afirman que el club Gunner le pagó parte del sueldo que le quedaba pendiente en su antiguo contrato. Alrededor de unos 8 millones de euros, según el diario The Times, el futbolista habría renunciado a 10 kilos de sus demolimentos para aterrizar en Barcelona, ya que aún le quedaban 18 millones por cobrar en el año y medio que le faltaba para acabar su vínculo con el conjunto londinense. Esta es la cuarta incorporación que hace el FC Barcelona, tras el regreso de Dani Alves al Camp Nou y los movimientos de Adama Traoré y Ferran Torres, quien llegó desde el Manchester City por 55 millones. Esta temporada ha marcado un hito histórico para la directiva de Laporta, ya que ha roto el récord de fichajes de la institución a mitad de campaña. Luego de que toda la situación se aclarara, ya a Uva se encuentra a disposición de Xavi para causar un impacto inmediato en el eje defensivo del equipo. De momento, todo apunta a que será el 9 titular del equipo por encima de Memphis Epay, que no ha rendido desde su llegada. Martin Braithwaite, que busca retomar su condición física después de... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!